Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos sean de nuevo a un video del canal I am Salamander, me presento, yo soy Salamander, Salamandra, Salamanco, como gusten llamarme y el día de hoy tenemos un nuevo video de Illusion Connect, esta vez presentando la colaboración con ReZero que ya sabemos que se había pues estado retrasando pero al fin está aquí cabe resaltar de que pues muchos están pensando en que tal vez la colaboración le hace falta un poco más de atrevimiento por así decirlo estamos a las esperas de algunas bonificaciones más y les digo tengan paciencia es verdad que no todos los eventos van a ser iguales, es verdad que muchas de las franquicias de otros animes o otras empresas van a ser pues cosas más sutiles o cosas más provocativas por así decirlo para dar lo mejor en sus presentaciones cabe resaltar de que también nosotros aquí estamos manteniendo la dinámica de traerles aquí todo resumen acerca de algunos eventos y como tal como ya es costumbre pues vamos a hablar un poquito de este nuevo capítulo que es A Dream From Zero es la incorporación de los personajes y también la incorporación de la historia de ReZero para Illusion Connect ahora bien vamos a hablar de todo lo que venga de este evento primero vamos a comenzar con el Login for GIF que ya como es costumbre pues vamos a tener en este apartado que es The From Zero aquí tendremos un ticket especial por si gustan ustedes esperan un poquito más si es que ya sacaron a los personajes pues yo sinceramente colecciono estos tickets ustedes los van a poder cambiar terminando el evento por tickets de selección para que no vayan perdiendo ninguna bonificación yo en lo personal voy a guardar este bonito ticket porque siempre guardo mis cosas de ventillos qué tal si no regresan ¿no? ahora bueno esto va a tener un apartado por entrada y nosotros vamos a ver muchas otras cosas más aquí en el evento de A Dream From Zero y este es el famoso evento voy a aclarar un punto este evento cuenta tres facetas tres modos dos partes de bonificaciones se supone que iban a ser dos pero bueno al final llegaron tres y en esto todavía se van a ir liberando por días aquí tenemos que este va a abrir en dos días aquí tenemos este en seis y ustedes van a pues ahora sí que obtener bastantes bonificaciones de diamante quizá hablo de un bastante algo aceptable por así decirlo porque pues para muchos no es demasiado ¿no? aún así el modo historia va a ser revelado próximamente y ustedes lo van a poder ver a partir de aquí en este canal en su juego o precisamente al lapso de los días ¿no? ahora como es costumbre siempre tienen que farmear en este apartado porque aquí es donde ustedes empiezan a hacer la etapa de misiones recuerden que mientras más chicas sea la etapa donde juegan van a tener mayor tasa de entradas por así decirlo entonces aquí vamos a tener los eventos diarios que ustedes van a estar completando ¿sí? este apartado no es sorpresa siempre vienen en los eventos normales y pues aquí vamos a tener precisamente el apartado que les digo entradas, puntos y sobre todo pues ahora sí que la tasa de tiempos que entres ¿no? ok, ahí es para hacerte de una buena cantidad de diamantes y posteriormente a eso ir farmeando lo que es la manzanita de este evento que esta vez van a ser como las monedas de canje y aquí vamos a tener el apartado de la tienda yo en lo personal fui primero por Rem obviamente el personaje y la armadura que obviamente esta armadura es un poco distinta a la que nos tienen acostumbrados de como una maldición un pertrecho a lo mejor este de tasa de reflejo yo que sé ¿no? este en contra muchas cosas que nos han estado llegando aquí a esta versión pues es una buena armadura para resistir combates y volver a tener este un periodo de cooldown por así decirlo ¿no? aquellos que no sepan que es el cooldown es el tiempo de refresco o el tiempo de pausa por así decirlo entonces el personaje que tenga equipado esto cuando ya esté a punto de morir por ahí del 40% más abajo de su HP pues va a lograr tener esta etapa de cooldown así que la verdad está interesante este pequeño armamento nuevo y pues si lo vamos a estar observando en este transcurso de día a ver como vamos incorporándolo a Illusion Connect ¿no? ahora recuerden ir por las inscripciones que últimamente ya me he estado dando cuenta que me están escaseando las inscripciones así que espero que no tengan este mismo problema porque sinceramente ya cada vez es más difícil obtener estas variantes de inscripción sobre todo en los colores ¿no? aquí tenemos los tickets de evento que está bien que no sean muchos pero les recuerdo que les puede salir en la primera tirada en la segunda tirada en la tercera y esto es lo bonito de los banners de Illusion ¿no? después tenemos los tickets azules y tenemos las piezas universales que esto definitivamente tienen que obtenerlo y la que vamos a obviamente estar recomendando también ahora sí ya toma más importancia obviamente son los engranajes dorados estos tienen que obtenerlo sí o sí porque recuerden que pueden obtener un personaje con 60 de estos ¿no? y no sólo el cambio por los engranajes para que ustedes puedan obtenerlo normalmente sino en la tienda ¿no? ok ahora bien esto es todo el evento van a tener un bonus si obtienen en los personajes y los incorporan de tal manera que estén en su equipo en la línea y estos van a tener un up ¿vale? así que eso se los aconsejo de principio a fin y posterior a esto mis queridos buenos amigos la recomendación que les doy es si necesitan a las tres muchos me han preguntado eso por algunas redes sociales y les recomiendo precisamente obtener a las tres es verdad que hay de favoritas o favoritas pero si alabas a uno de estos personajes es necesario tener a las tres para sacarle el máximo provecho ¿vale? digo tal vez no los utilices a todos pero eso sí puede ser que le saques mayor bonus ¿no? ahora bien los personajes valen la pena completamente ya lo habíamos platicado aquí y tenemos un video en streaming para que ustedes puedan observar que es lo que platicamos acerca de estos personajes ¿no? yo los veo completamente muy fuertes y sobre todo que van a estar en realce a partir de estas últimas temporadas ¿no? yo siempre recomiendo que ustedes vayan mínimo con 70 tickets para estos personajes así que unas 140 tiradas y con algo de fe todo se puede ¿vale? muchas felicidades para aquellos que ya la sacaron y sobre todo suerte para aquellos que este no le temen al miedo y van a lanzar por estos personajes ahora ¿por qué es importante obtenerlos? porque es posible que estos personajes no regresen el contrato dura un año y puede ser que pues no haya un retorno ¿no? no se muere la esperanza pero eso sí hay que ser claros y específicos ¿no? ok en pocas palabras estos personajes tienen completamente mi pulgar de aceptación y yo se los recomiendo ¿vale? ahora bien mis queridos buenos amigos esto por el momento es nada más para mostrar el pequeño espacio de recero mandar un mensaje y felicitación a aquellos que ya obtuvieron lo suyo bienvenidos a los nuevos jugadores que les voy a estar sacando videos para que ustedes puedan ir incorporándose al juego y sobre todo si ustedes quieren ver mucho más allá de Illusion Connect y esta hermosa colaboración no se pierdan los streamings que vamos a estar aquí pues ya saben cada vez que nos toca por así decirlo casi toda la semana ¿no? y en estos horarios nosotros vamos a ir completando pues varias facetas que vamos a incorporar a estos personajes para ver qué tal van a enares ¿no? porque eso es lo que queremos ver muchos si es que valió la pena cada derramamiento de diamantes ¿no? ok muchachos y sobre todo si quieren las canciones los OST gracias a mi querido buen amigo Zat nosotros los ponemos en un apartado de lista de reproducción así que ahí van a escuchar bastantes canciones por aparte obviamente pero el link se los voy a estar dejando aquí en la descripción o pueden buscarlo en el canal sin nada más que agregar muchachos espero que les haya gustado este video totalmente resumido que obviamente perdí más tiempo en la presentación ¿no? un saludo allá para nuestros buenos amigos de los grupos y hasta la próxima chicos bye bye